Hola, mi nombre es Johnny Segura, jefe de Departamento de Idiomas de la Universidad de César. Mi nombre es Andrea Rizzo, coordinadora del Congreso. Nuestro Congreso espera ofrecerles a ustedes una oportunidad para reflexionar y para realmente hacer comunidad académica. Un evento de altos estándares que hemos traído invitados nacionales e internacionales, con el fin de que ustedes realmente lo disfruten y lo aprovechen. Desafortunadamente, el jueves tenemos el Paro Nacional, y con el fin de que ustedes realmente puedan disfrutar del evento, hemos tomado la decisión de correr el evento un día. Eso quiere decir que iniciaremos las actividades de plenarias durante todo el día y el día viernes. Y el sábado pasaríamos los talleres. La movilidad va a ser muy difícil y no queremos que ustedes realmente pasen horas y de pronto ni que quieran puedan llegar a la universidad. Entonces, agradecemos toda su colaboración y estamos prestos para apoyarlos durante este evento que de seguro lo van a disfrutar. En nuestra universidad todo está listo para recibirlo. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirme al correo o contactarme al número de WhatsApp que está en la página web de Congreso. Y que enviaremos en el cuadrado del cual ustedes reciben este video.